Este es el complejo acuático de la ciudad de Medellín. En este planeta hay tres energías básicas, las otras son derivadas. Tenemos la energía geotérmica que es la que está en el centro del planeta. La segunda energía es la energía atómica. Y la tercera energía que es la que empleamos siempre es la energía del sol. La gente está acostumbrada a pensar que el sol es una energía alternativa, pero eso no es así. El sol es una energía primaria. Si usted apaga el sol, el agua de este planeta regresaría a su estado natural, que es el hielo. Y el hielo no fluye, ni se represa, ni baja por tubos, ni mueve turbinas, ni prende focos. Entonces una bomba de calor, que la vamos a ver enseguida, coge el aire de la atmósfera, que está cargado de energía solar, le quita al aire esa energía y se la entrega al agua. Aquí en la vida real, en el día a día, las piscinas se mantienen a 28, 28 grados y medio. Si vos dejas el agua en paz, baja por los lados de 20, 21 grados. Y uno como está a 37 grados, se mete en agua de 20 y la sensación de frío es enorme cuando uno se mete al agua. Aquí en el complejo del Inder, el calor sale del aire, ¿cierto? Lo que pasa es que el aire tiene energía y la energía que tiene el aire se la dio el sol. El aire no se calienta por el sol. El aire se calienta en virtud de aquellas cosas que toca y que a su turno han sido calentadas por el sol. Es decir, este piso. El número rojo es la temperatura del agua en este momento. Y el número verde es la temperatura a la cual se va a apagar. Esto es la cantidad de agua que está pasando, mil galones por minuto. Eso es más o menos cuatro mil litros de agua por minuto, pasan por aquí. Esto es el corazón de la máquina. Esto es el compresor. El agua viene por estos tubos, entra a cada uno de estos condensadores, recibe el calor y sale por el otro lado. Ahora, lo que yo debo hacer es despojar al aire de ese calor y entregárselo al agua. Si yo no hiciera eso, a mí me tocaría comprarle el calor a alguien. Me tocaría comprar un kilovatio eléctrico en empresas públicas que vale 360 pesos y tiene 3.412 BTUs. Para poner una pulsada, una resistencia que yo la meto en la piscina y la caliento. Cuando uno coge la nevera de la casa y seca un trapito en la parte de atrás de la nevera, la está usando como bomba de calor. Pongamos el ejemplo. Uno coge un pollo y lo mete al congelador y vuelve a las dos horas y está frío y tieso. ¿Qué se hizo el calor? Se lo quitaron. Se lo sacaron y lo botaron en el exterior. Fíjate que uno se pone detrás de un aire acondicionado dentro de la oficina, está fresquito. Y afuera de la oficina, eso es muy caliente. ¿Por qué? Estamos sacando calor de la oficina, lo estamos botando allá afuera, aumentando el calor ambiente. La Tierra tiene un gran total de seis circuitos de aire que suben y luego vuelven y bajan. Y lo que hacen es repartir el calor del planeta uniformemente. Si no hubiera esas corrientes de aire, el polo sería 25 grados más frío y el Ecuador sería 14 grados más caliente y aquí no podría vivir nadie.